Amigos, por tanto tiempo y al revés de otras historias, tú sabes lo que yo siento y sé que ahí en tu memoria no existe el arrepentimiento. Sé que juntarme contigo a oscuras o a la luz del día, es hundirme en la agonía de no acallarte con besos, de no encontrar el camino para emprender mi regreso. Sé que no tienes idea de cuántas veces a solas y con los ojos cerrados, lentamente, con cuidado y con amor, te he desnudado. Sé que no lo sabes, lo entiendo, porque yo lo he imaginado. ¿Con qué pasión me has besado? ¿Cómo te has estremecido cuando mis labios perdidos sobre tu piel se han quedado? Amigos, por tanto tiempo, tú conmigo, yo contigo, listos a cada momento para asistir al encuentro del problema o de la pena que al otro está afligiendo. Amigos, por muchos años y al revés de otras historias, tú sabes lo que yo siento. Y sé que ahí en tu memoria no existe el arrepentimiento por la locura vivida una noche de verano en que provee de tu mano, de tu cuerpo y de tu boca la demencia que sofoca la razón y los sentidos. Ahora espero que entiendas de una vez y para siempre que si alguna vez tu juventud anhelante me acepta como a un amigo, tú alguna vez en castigo me recibas como amante.